Canal UCR representa la gala del 35 aniversario de la Compañía Lírica Nacional desde el Teatro Nacional y con la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil, el coro de la Compañía Lírica Nacional y destacados cantantes líricos bajo la dirección musical de Ramiro Ramírez. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cuando luz a mi acorra Doy tío, mi niña El mío de cinco días Amo la danza, la danza y cantico La gloria bella y risa Y en questo paradiso Descontraí lo voy ¡Aaah, aah, 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 aah Gracias. 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 Nos ayudan cantando el brindis. Gracias. 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 Gracias.